¿Ustedes creían que habían visto mujeres hermosas pasar por este estudio? Pues no. Es que, bueno, de verdad que sí. Hoy tenemos una entrevistada muy especial. Nuestros corazones insisten en darle un taco de ojo a los hombres. Con mucho cuidado, miren quién está. Son nuestras asistentes. Miren quién está. A mí nos acompaña la tele. Talentosísima y hermana. Pero ¿qué es esto? Ni necesitabas decir su nombre. Oye, es que luego se nos cambia y dice Yanni. No nos dejaron hacer la presentación como era de una persona. Como digo cuando llego al set, señores, llegó la alegría. ¡Eso! Y por favor, vuelta, mana, porque de verdad que estás demasiado guapa con eso. No, no, no le hagas eso. Porque le den la vuelta, que le den la vuelta. ¡Qué bien! Amiga, si ya nosotros salimos hablando aquí. Today is not a good day. Que vayan a buscar comida. Que vayan a buscar comida. Chicos, qué placer estar aquí otra vez. Solo una preguntita, Carmen. ¿Me están diciendo un chismecito? ¿Estás soltera? ¿Es una idea que me dieron? Bueno, pues mira, yo no tengo nada en los dedos. ¡Ay, qué casualidad, mira! ¡Qué casualidad! Tú estás matando. Híjole. Presiento que el día de hoy alguien que yo ahora se va a deschongar y no lo estoy viendo, ¿eh? No, no, no. La verdad es que es un placer tenerla aquí. Cuando él pone esa cara, huye. La reconozco por su talento. Soy un hombre sumamente respetuoso. Soy independiente. No tengo problemas económicos. Lo sé. Me dijeron muchas cosas detrás de él. Sí, no, de todo. Y baila bien salsa. Déjame poner la cordura aquí en este salón. ¿Bailas bien salsa? Es uno de los requisitos que debe tener un hombre. Daniel baila bien salsa. Bueno, pero adelante, tengo una sorpresa. La canto y la bailo, o sea, las dos cosas. Ok. En solo minutos van a poder bailar, vas a poder cantar, vas a poder expresarte. Carmen se queda con nosotros. Lo mal es cuando canta, baila y se destula al mismo tiempo. Usted va a poder comunicarse. Ramón Sallas tiene el día libre, pero vamos con otra Carmen, una gran amiga, Carmen Dominici. Carmencita. Tenemos la casa llena de Carmen. Ahora entiendo cada vez más por qué mi corazón insiste por Lola Volcán. Es inevitable. Bueno, Carmen está aquí con nosotros en Levántate y nos vamos a conectar en vivo. Aquí en la ciudad de Miami, donde se encuentra nuestro amigo Humberto Rodríguez, el gato, de la mega. Mira, ahí lo tenemos, Carmen. Hola, gato. Carmen. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Y ajá, como dirían en tu tierra. ¿Y entonces? Y ajá. Ajá. Ajá, ¿y qué? Gato, yo también estoy hoy aquí, ¿ah? Ay, verdad, verdad. Sí, yo vine, yo vine, gato. Dani, tú sabes que en el corazón te llevo. Yo también, yo también te llevo a ti. Oye, me encanta saludarlos a los dos y quería hablarles de algo que, imagínense, me encontré algo en una revista en España. Perfecto. De una licenciatura que ahora han creado para los expertos en, a ustedes les gusta la tortilla española, me imagino. Sí, sí, me gusta, sí. Rico. A ti te gusta, la comes. Sí. La tortilla fue una delicia. Entonces, imagínate que han creado un grado de certificación muy curioso que es el de tapatólogo experto en tortillas de papas, que es la tortillología. ¿Tortillología? Tortillología. Me imagino que habrá más expertas también, ¿no? Por ejemplo, si fuese experto en cocinar huevos, ¿cómo se llamaría? Eso, huevología, me imagino. Ok, perfecto. Sí, puede ser. ¿Cuál creerías tú, por ejemplo, Carmen? Ay, no, no, no sé, está difícil. La verdad, no sé, no sé. ¿Bailología? Ay, bueno, sí, me encantaría, me la apunto. ¿Bailología? ¿Va en bailología? Bailología. Oye, ¿sabes qué? Entonces, al equipo de producción de Levántate se le ocurrió la brillante idea, que me parece además muy divertida, de preguntarle a nuestros televidentes a través de las redes sociales si fueran a crear una certificación curiosa, algo que pudieran estudiar alguien en la universidad. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Y qué integraría? ¿Y por qué? Entonces, voy con Carlos Poblano, que escribió lo siguiente. Oye, él dice que él haría una carrera en tacología y sus ramas, como las quesadillas, etcétera, en especialización en tacos dorados. Perfecto. Dice, esa empresa está buena, está rica. Brian López dice, este fue muy creativo, dice que él crearía una licenciatura, pero solo de hombres que se llame cuerpología. Oye, interesante eso. Sí, para estudiar el cuerpo, especialidad de mujeres, ¿no? La verdad, sí que ya sabes, si quieres donar tu cuerpo a la ciencia, si quieres donar tu cuerpo a la ciencia, por favor, estamos aquí a la orden para empezar con la primera clase. Oye, oigan esta, Erika María dice, la licenciatura en concupiscencia y ciencias ocultas, donde se estudiaría el arte de darle gusto al cuerpo. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Mejor dicho, Dani, ahí se nos complica y empecé a sudar frío. ¿Por qué? La otra. Karina Huerta dice, licenciatura en pedafrología, pedoafrología. ¿Y eso es...? ¿Y eso es...? Yo lo interpreté en principio como mal, pero después leí, donde dice ella, sería una licenciatura que consiste en tomar e inventar clases de bebidas afrodisiacas, como el bocas golosas, etc., y te certificarías si no te embriagas, dice ella. ¡Ah, muy bien! Buena materia esa, y digna de estudio, además. La de Nadia Aparicio dice, crearía la donomatorología, que obviamente consiste en estudiar todo lo referente a Don Omar, me imagino que ella, Nadia, es fanática de Don Omar. Y claro que no, y además ella dice que porque estudiaría todos los éxitos o las controversias alrededor del reggaetonero. Oye, muy bien. Ah. Areidy Pérez, esta, voy a leerla porque está complicada, dice, cosme, baila, fascio, peores, o teología. ¿Qué, qué, qué, qué mejor dicho? ¿Y eso traduce...? No, sí, eso traduce que ser cosmetóloga enseñaría a poner guapos a los hombres, como mujeres, después les enseñaría un baile muy sexy para su pareja, después el tipo de ropa que deberían usar en esos momentos especiales. Con todos los juguetes, eso ya me di cuenta, como diríamos en Colombia, o sea es que ya creó algo con todos los juguetes, baile, baile, en fin, yo me quedo por ahora con la que crearon en España que es la tortillología Dani y te lo digo es porque así como hay experto me encantaría que hubiera expertas, pues muchísimas gracias Gato y ahora llegó el momento de ir al Curiosi Gato, ¿quieres? Dale, claro que sí, chao Carmen, di que sí, beso Ya estamos de vuelta, ¿qué te pareció la cosmetología, todas esas cosas? La tortillología, debe haber una de arepas también que son ricas, ¿no? Ay sí, mi mamá es una arepa preciosa Por ejemplo, la hamburguesología, que yo soy fan de las hamburguesas, me gustaría también A mí me gustaría la pataconería Les tengo, les he indicado Con queso y mantequilla Queso, mantequilla de repita ¿Sabes en qué sería yo experto? Chocolaterología Mira, calma Omar, calma Omar Chocolatería Chocolatería Oye, pero ya vamos a preguntarle a Carmen cómo está Carmencita, no le he saludado Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, vamos a preguntarle a Carmen acerca de la pregunta que estamos haciendo hoy Si pudieras tener otra profesión, obviamente, que no fuese ser actriz Una loca, sí, la que tú pudieses elegir ¿Por qué loca? No, no, una profesión loca Algo inimaginado, o sea, que tú dijese Me levanto y quiero ser esto que siempre he soñado, ¿qué sería? Bueno, yo siempre he estado como entre dos cosas Que algún día lo voy a estudiar La psicología, que me encanta muchísimo A mí me gusta conocer Y no sé, yo adoro los animales Pero no sé si mi alma tan sensible me dé para ser veterinaria Mira el perrito que tenemos ahí Ay, Dios mío Por fin alguien me entiende Ay, por fin alguien me entiende Cuidado que tiene pulgas Está demostrando el muchacho Desparasítame Ay, Dios mío ¿Estás seguro? Eres un parásito Perdón Controla la gente, mi amor Pero bueno, vamos a ver Vamos a leer un poquito A ver qué dice la gente Aquí a través de Facebook y Twitter A ver, Ángel Mendoza Dice Saludos A mí me gustaría ser chef Pero también me gustaría ser parte del Army Mucha gente De cuando de chiquito Jugaba mucho a eso De los Jai Jows Hacer Policías y ladrones Policías y ladrones Yo quería ser bombero, vaquero y policía Bambero, bambero Bambero es el mío Yo quería ser sas, pelu, cantinero Sastre, peluquero y cantinero Las tres de las mismas cosas Jace quiere ser chef también Bueno, quería ser chef Yo quería ser profesora ¿De qué? Mira, a Emily De lo que sea Enséñanos algo, por favor Oye, mira, me gusta lo que dice Tatiana Ah, perdón No, mentira Ella está poseída por el edad Sí, Tatiana Culak Dice Me dedicaría a dar clases de español Cada día a los latinos Ya que se les olvida escribir su propio idioma De la manera correcta Y es una pena Me encantó ese comentario Hay que ser leído y escribido Mira, mira este, Rachel Escucha esta que es contigo, ma amor Ay, bien Léelo antes, léelo antes Mi profesión sería Masajista personal De Rachel Díaz Uuuu Ay, que sacrificada ese trabajo I need you right now Porque tengo unos dólares En este cuerpo Oye, yo también Yo también Yo sí Y hablaría con un masajista Para arriba y para abajo Eso sí Mira, dándeme unos masajes Daniel es buenísimo Además, va a tener un trabajo inmenso Porque aquí donde Rachel Si hay, caenle Caenle Te vas a alcanzar Pero es una larga carrera En los primeros 15 minutos Oye, si hay algún Valentín, algún voluntario Yo también estoy buscando Por favor No No Onde dice salida Ahí, búscalo Volvemos ¿Con quién crees que volvemos, Daniel? Con Shanty Ananda ¿Sabes quién es? No es Shanty Anaya Es él Trae un mensaje al mundo Pero si yo lo conozco Es amigo mío Es él Viene con amor Hájale en la mano Dile